Cordial saludo compañeros y tutor. Hoy vamos a ver cómo se instala el software AppServe para la materia programación de sitios web. En la plataforma nos suministran el enlace al cual podemos acceder para descargar dicho software. Le damos donde dice download, le damos otra vez donde dice download, nos va a llevar otra página donde va a empezar a descargar. Esperamos los 5 segundos y nos aparece una ventana normal, como si estuvieran haciendo cualquier descarga y le damos en guardar. Ya lo tengo descargado, me aparece ese mensaje. Entonces ahí le van a guardar y él empieza a descargar. Ahora yo lo voy a buscar, que lo tengo en descargas. Lo ejecuto. Le damos en siguiente, leemos los términos de licencia. Le damos que estamos de acuerdo, le decimos donde se quiere instalar. Si ustedes ya lo quieren instalar, le damos aquí, le dice browse y escogerán la carpeta que ustedes deseen. Yo lo necesito allí, entonces voy a ver siguiente. Miramos que todas estén con el chulito. Para saber que todas se van a instalar, le damos en siguiente. Lo dejamos aquí, que si quieren lo cambien, o vender en localhost, y aquí ponen su correo de administrador. Siguiente, la contraseña es 12345678. Le damos instalar. Le damos en finalizar. Ahí dice que va a iniciar enseguida Apache y MyEchosSql. Ok, ya lo inició. Ahora vamos a ver si el servidor quedó instalado. Vamos aquí. Escribimos localhost. Como pueden ver, enseguida nos abrió el programa que necesitábamos. Muchas gracias. Soy Samuel Velázquez de Programación de Sitios Web. Hasta pronto.